Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, queremos hoy presentar el comienzo de la fase 2, de la segunda fase, de un programa extraordinario, Tarjetas Monederos, que parte con un presupuesto de 744.454 euros y tiene como objetivo, igual que la fase 1, paliar las consecuencias económicas, sociales, que ha traído la crisis sanitaria para las familias más vulnerables. El programa lo desarrolla Cruz Roja, su coordinación y ejecución, en colaboración con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos garitanos y de la Diputación Provincial. Vamos a aliviar aún más a familias que nos están pasando realmente más. Y esta nueva fase se inició el 13 de febrero, creo recordar el 14, y nosotros el 16 ya empezamos a repartir estas nuevas tarjetas. Estas nuevas tarjetas, que ya a día de hoy hemos entregado casi 400, en concreto 382 tarjetas. Y cuando hablamos de tarjetas, a lo mejor vemos algo como muy material. Yo creo que pongamos el número de familias, familias y personas que lo están pasando mal, y esto es una herramienta que además es una herramienta digna, que no estigmatiza, y yo creo que es algún matiz también muy importante.